¡Hola! ¿Qué tal? Te saluda tu amigo el payaso Farín. Quiero decirte que si tú que me estás viendo, cantas, bailas, actúas o quieres ser el conductor del futuro, solamente tienes que llamarnos a los teléfonos que están apareciendo o comunicarte a la página de Producciones Fantasía Estudio. Ellos te están esperando para que vengas y hagas un casting o simplemente para que vengas a ver cómo se graba el programa de Sueños y Fantasías con Farín. Recuerda, si cantas, bailas o tienes alguna habilidad que quieres presentar ante las cámaras, ven, nosotros estamos buscando Sueños y Fantasías con Farín.